¿Qué es esto? ¿Lo dice Verón? Este pedacito ¿Qué se quería? Para visitar Y a mí no me interesa que en Cachacubé No quiero visitarte, yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar De el cielo te voy a alentar Argentino soy Y yo soy la alegría de mi corazón Con mi vida vos sos la pasión Con mi vida por verte campeón Y a mí no me interesa que en Cachacubé No quiero visitarte, yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar De el cielo te voy a alentar Aquel camino soy Y vos sos la alegría de mi corazón Lo son Cuando se queda en Cachacubé No quiero visitarte, yo te vengo a ver Pero tú a mí no me interesa que en Cachacubé Y es que en Cachacubé ¡Vamos, vamos! Vos sos mi vida, vos sos la pasión, jale a la vida por verte campeón, la vida no te desea, es que hay que jugar, los carrollistas que yo no tengo a ver, ni la muerte no va a separar, de ese no te voy a alejar, argentino soy. Vos sos mi vida, vos sos la pasión, jale a la vida por verte campeón, la vida no te desea, es que hay que jugar, los carrollistas que yo no tengo a ver, ni la muerte no te desea, es que hay que jugar, los carrollistas que yo no tengo a ver, Bueno, dale Ariel, vos, dale, un saludo a los argentinos, a este se lo vamos a dar a Tinelli. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dale Crespo! ¡Dale, salud, dale! ¡Buenas! 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 Alfonso en la producción, Mariano Lagos y yo Diego Corol para ustedes en la Argentina siguen ahí con mucho más show de video match Argentina, Argentina, Argentina Argentina, Argentina